En los próximos días, el Congreso podría reincidir en otro acto ilícito que perjudicaría enormemente a nuestro país si aprueba dos iniciativas legislativas que amenazan la lucha contra la deforestación y ponen en riesgo la existencia de las comunidades indígenas en aislamiento. Dichas iniciativas serán debatidas en los próximos días, pese a que no han sido consultadas con los indígenas y que son rechazadas por el Ministerio del Ambiente y la Defensoría del Pueblo. La primera propuesta plantea la modificatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre para que se permita la formalización de los cambios de uso de la tierra en zonas de bosque, es decir, para que quienes tengan predios con título o constancia de posesión no necesiten presentar el requisito de zonificación forestal para hacer el cambio de uso del suelo. Al hacerlo, se pone en riesgo la Amazonía, la lucha contra la deforestación y los derechos de los 400.000 indígenas que dependen de los bosques. La otra iniciativa es del fujimorista Jorge Morante, quien propone modificar la Ley de Protección de los Pueblos Indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Este proyecto busca que la creación de reservas indígenas sea aprobada por ordenanza regional y no por decreto supremo, transfiriendo esta facultad del Ministerio de Cultura a los gobiernos regionales. Con este proyecto, también se facultaría a los gobiernos regionales a determinar la existencia, revocatoria o extinción de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial y de las reservas indígenas creadas a su favor. Desde Planeta Vivo, demandamos que, siendo un deber del Estado proteger la Amazonía y garantizar la protección de los derechos de las poblaciones indígenas, se cumplan nuestras leyes vigentes al respecto.